De nuevo una denuncia de robo de vehículos dejado parqueado frente a la casa de su propietario. Se trata de la camioneta Toyota color blanco de placas XWC570 de propiedad de Ernesto Ramos Guzmán, quien ofrece gratificación a quien pueda suministrar información que permita encontrar su vehículo. El hecho se registró en horas de la madrugada del 31 de diciembre en el barrio Las Granjas, Comuna 6 de Barranca Bermeja. Cualquier información al móvil 301-436-0158, siendo estas las imágenes de la camioneta robada. Vale decir que en días pasados también una Toyota furtada en similares circunstancias en el barrio La Península, Comuna 4 de Barranca Bermeja.